Hola, soy Raúl Ramírez con Easy Salsa. Te voy a enseñar cómo hacer el paso básico de la salsa. ¿Empezamos? Primero, das el paso hacia el frente, teniendo cuidado de aplicar el peso de tu cuerpo en el paso que acabas de hacer. ¿Ok? Ahora, los pies juntos. Después, el paso hacia atrás. Otra vez, poniendo el peso de tu cuerpo en ese paso. Y entonces, los pies juntos. Sería para adelante, juntos, hacia atrás, juntos. Ahora, ¿cómo se vería en la vida real? Para adelante, para atrás. Para adelante, juntos, para atrás, juntos. Para adelante, juntos, para atrás, juntos. Algo así. Cada vez que tú aplicas el peso de tu cuerpo, tú adquieres el movimiento del baile de la salsa. Bueno, eso fue el paso básico de la salsa. Espero que te sigas divirtiendo. Muchas gracias.